Muy buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo curso, este curso para aprender a perder peso nivel 2, nivel 2 porque tenemos el curso de perder peso nivel 1 que estudia más bien la pérdida de peso grande, es decir a partir de 10-15 kilos o más en cuanto hablamos a obesidad mórbida, obesidad o sobrepeso grave. En este curso en cambio vamos a ver la pérdida de peso más pequeña, máximo 5-6 kilos y esos últimos kilos que siempre nos cuesta tanto acabar de perder. Esta primera clase es la introductoria, es la clase de introducción así que vamos a presentar el curso, voy a presentarme a mí misma una vez más y después veremos los contenidos del curso, así que vamos allá. Vamos a ver los objetivos, ¿qué pretendo yo que aprendáis o que consigáis con este curso? Pues bien, con este curso quiero que consigáis perder esos últimos kilos que no acabáis de perder o quizá necesitéis que alguien que es de vuestro entorno, de vuestra familia, amigos o simplemente al que tenéis aprecio queréis que pierda esos kilos y queréis enseñarle o explicarle cómo hacerlo. La cuestión es acabar de perder esos kilos 3, 4, últimos 5, 6 máximo kilos que acaban siempre quedándose con nosotros y que no acabamos de quitarnos encima. Pues bien, es el objetivo principal de este curso, pero también quiero que aprendáis a saber comer, aprender a comer, qué tengo que comer, cuándo, cómo y por qué, qué necesito en este momento que voy a hacer esto o qué necesito en este momento que tengo este objetivo. Bien, pues el siguiente objetivo es saber comer, aprender a comer. También quiero que interpretéis una etiqueta adecuadamente, pero no el simple hecho de coger, leerla, no, no, simplemente que nada más viendo el producto y leyendo 4 informaciones básicas de la etiqueta, identifiquéis rápidamente si se trata de un producto sano o por el contrario es un producto insano. Identificar productos milagro, aquellos productos destinados a la pérdida de peso, ¿es saludable? No lo es, es real, no lo es, me está engañando, me está diciendo la verdad. Quiero que también con este curso rápidamente identifiquéis a simple vista si el producto nos está engañando o no, por el contrario es un producto adecuado que vamos a poder tomar y nos va a ayudar a esa pérdida de peso. Quiero que no os dejéis engañar por el marketing. Con este curso también voy a intentar que seáis más listos que el marketing y no nos dejemos llevar por esas publicidades, por esos mensajes subliminales, por esos colores, por esos cuerpos 10 que nos marcan en todo ese tipo de productos y no caigamos en las garras del dichoso marketing que tanto nos saca el dinero y que al final no hace más que engañarnos. Y finalmente quiero que aprendáis a estar siempre motivados. ¿Por qué comer sano? ¿Qué necesito yo para estar motivado, para seguir comiendo sano, para conseguir perder esos kilos, para mantener esos kilos que ya he perdido? ¿Qué motivación puedo tener para que eso dure en el tiempo y por lo tanto mantenga la pérdida de peso y siempre esté comiendo sano y ganando salud? Estos son los objetivos principales que quiero yo que consigáis y que aprendáis con este curso, que lo vais a hacer si ponéis empeño y atención a todas las clases. Estos serían mis objetivos para que consigáis al acabar el curso. Así que nada más, empezamos. Ya sabéis que tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia o queréis escribirme para comentarme cualquier cosa, podéis hacerlo a info arroba comiendo con maría puntocom. Gracias.